Las mejores imágenes del eclipse. La magia del eclipse. Camarones, la ciudad chubutense desbordada por el eclipse anular solar. El fenómeno, que no se repetirá en el mismo lugar con esa plenitud hasta el 5 de diciembre de 2048, se pudo observar con gran emoción entre las 9, 30 y las 12, 15, hora de Argentina. Eclipse solar 2017. El fenómeno pudo verse en plenitud en Chubut. Uno de los mayores fenómenos astronómicos se percibió claramente desde la Patagonia Argentina. Eclipse solar 2017. El fenómeno pudo verse en plenitud en Chubut. Uno de los mayores fenómenos astronómicos se percibió claramente desde la Patagonia Argentina. La magia del eclipse. Camarones, la ciudad chubutense desbordada por el eclipse anular solar. El fenómeno, que no se repetirá en el mismo lugar con esa plenitud hasta el 5 de diciembre de 2048, se pudo observar con gran emoción entre las 9, 30 y las 12, 15, hora de Argentina. Camarones, la ciudad chubutense desbordada por el eclipse anular solar. El fenómeno, que no se repetirá en el mismo lugar con esa plenitud hasta el 5 de diciembre de 2048, se pudo observar con gran emoción entre las 9, 30 y las 12, 15, hora de Argentina. Camarones, la ciudad chubutense desbordada por el eclipse anular solar. El fenómeno, que no se repetirá en el mismo lugar con esa plenitud hasta el 5 de diciembre de 2048, se pudo observar con gran emoción entre las 9, 30 y las 12, 15, hora de Argentina. Camarones, la ciudad chubutense desbordada por el eclipse anular solar. El fenómeno, que no se repetirá en el mismo lugar con esa plenitud hasta el 5 de diciembre de 2048, se pudo observar con gran emoción entre las 9, 30 y las 12, 15, hora de Argentina. Camarones, la ciudad chubutense desbordada por el eclipse anular solar. El fenómeno, que no se repetirá en el mismo lugar con esa plenitud hasta el 5 de diciembre de 2048, se pudo observar con gran emoción entre las 9, 30 y las 12, 15, hora de Argentina. Fase anular. Camarones, la ciudad chubutense desbordada por el eclipse anular solar. El fenómeno, que no se repetirá en el mismo lugar con esa plenitud hasta el 5 de diciembre de 2048, se pudo observar con gran emoción entre las 9, 30 y las 12, 15, hora de Argentina. Camarones, la ciudad chubutense desbordada por el eclipse anular solar. El fenómeno, que no se repetirá en el mismo lugar con esa plenitud hasta el 5 de diciembre de 2048, se pudo observar con gran emoción entre las 9, 30 y las 12, 15, hora de Argentina. El eclipse anular de sol pudo observarse en gran parte de la Patagonia. Esto significa que la luna, que al momento del eclipse está lejos de la Tierra, se vio más pequeña que el sol y no alcanzó a cubrirlo del todo, sino que dejó un anillo de luz a su alrededor. Eclipse anular solar 2017. Uno de los mayores fenómenos astronómicos se percibió claramente desde la Patagonia. Desde la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía en Parque Centenario. Este fenómeno es conocido como eclipse anular de sol. Sudamérica, centro y sur de África y la Antártida son los lugares donde se podrá avistar. En el país, desde la provincia de Chubut es desde donde mejor se podrá ver, junto con Mendoza y la ciudad de La Plata. El eclipse anular de sol pudo observarse en gran parte del territorio chileno y también pudo ser observado en plenitud en el sur de Argentina. Fue del tipo anular. Esto significa que la luna, que al momento del eclipse está lejos de la Tierra, se vio más pequeña que el sol y no alcanzó a cubrirlo del todo, sino que dejó un anillo de luz a su alrededor. El eclipse anular de sol pudo observarse en gran parte del territorio chileno y también pudo ser observado en plenitud en el sur de Argentina. Fue del tipo anular. Esto significa que la luna, que al momento del eclipse está lejos de la Tierra, se vio más pequeña que el sol y no alcanzó a cubrirlo del todo, sino que dejó un anillo de luz a su alrededor. El eclipse anular de sol pudo observarse en gran parte del territorio chileno y también pudo ser observado en plenitud en el sur de Argentina. Fue del tipo anular. Esto significa que la luna, que al momento del eclipse está lejos de la Tierra, se vio más pequeña que el sol y no alcanzó a cubrirlo del todo, sino que dejó un anillo de luz a su alrededor. Vista el eclipse desde el centro de esquilas arrocarias en Chile. Anillo del eclipse solar tal como se lo vio en Puerto Aysen, Chile. Meliquina. El eclipse de sol comenzó a las 9.27 hasta el mediodía. Río Gallegos. El eclipse de sol comenzó a las 9.27 hasta poco después del mediodía. Su fase anular, en la que muestra un anillo de luz cuando la luna se coloca exactamente frente al sol, empezó a las 10.43 y duró 54 segundos. Desde la Asociación Argentina de Amigos de la Astronomía en Parque Centenario. Este fenómeno es conocido como eclipse anular de sol. Sudamérica, centro y sur de África y la Antártida son los lugares donde se podrá avistar. En el país, desde la provincia de Chubut es desde donde mejor se podrá ver, junto con Mendoza y la Ciudad de la Plata. Eclipse solar 2017. Precauciones para no sufrir daños en los ojos. La exposición directa y prolongada a rayos ultravioleta podría provocar quemadura de retina y hasta ceguera temporal. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.